¿Habrá acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas sobre la financiación autonómica? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. La Rioja ya ha puesto sobre la mesa su propuesta sobre las líneas principales del modelo de financiación de las comunidades y lo que se plantea es que el reparto incluya un 1% lineal. Con ese porcentaje mínimo, que no existe en el modelo actual, se podría cubrir el coste de los servicios públicos esenciales de manera igualitaria en toda la comunidad, según el consejero de Hacienda Celso González. La financiación es uno de los problemas más importantes a los que tienen que hacer frente los gobiernos autonómicos. El esfuerzo que comunidades despobladas o envejecidas o ambas cosas tienen que hacer para poder costear servicios básicos no es el mismo que las de alta densidad. Y debido a que, en función de los criterios, esas cifras generan conflicto entre las comunidades, llevamos años sin un nuevo modelo, arrastrando problemas viejos y multiplicando sus consecuencias. Es hora de un pacto ambicioso y solidario, porque lo contrario sería hacer mayor los problemas para todos, María. Así es, buenas noches. Lo que la Rioja ha puesto sobre la mesa, ese 1% lineal, es coincidente con lo que plantean otras comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, tanto del PSOE como del Partido Popular. Según Celso González, sería un acuerdo positivo. El 1% es pura y simplemente es un reparto lineal de todos los fondos que se van a distribuir, un reparto lineal entre todas las comunidades autónomas. De tal manera que el exceso de ese 1%, que ya se ha distribuido lineal, todas las comunidades autónomas recibimos un 1% del fondo a repartir, pues el exceso es el que ya se va a aplicar la población ajustada, los criterios de población ajustada. Bueno, pues a ver si se resuelve el eterno problema de la financiación autonómica, María, aunque hay problemas de cada día que son los que llevamos cada tarde aquí a punto de encuentro, a la esfera de la actualidad del día. Así es, antes de los titulares, darte la bienvenida de nuevo y nos alegramos que estés de nuevo con nosotros. Bueno, es que sea duradera, así es. Gracias, María. Bueno, pues vamos con la actualidad porque hay que hablar del juicio. El padre de Carolina, la niña asesinada en la habitación de un hotel de Logroño, ha testificado que la acusada del crimen le hacía la vida imposible, sobre todo ha asegurado tras conseguir la guarda y custodia total de la niña. Hoy también han declarado el padre de la acusada y los hermanos. Estos últimos han acusado a la abuela de ser la culpable del crimen. Les hablaremos también de las ventas de vehículos de ocasión, que aumentaron hasta alcanzar los 2,14 millones de coches en el año 2021 en toda España. Se trata de un 8,56% más que en el ejercicio anterior. Esta subida también se ha visto en nuestra región. La crisis económica y la falta de chips son algunas de las causas de este aumento de ventas. Y les hablaremos de CESIF, que registra casi 1.200 firmas de profesionales del CESIF, que se oponen a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra, que pretende el Gobierno. Estos trabajadores consideran una desigualdad inaceptable la estatutarización voluntaria que propone el proyecto de ley presentado. Y en deportes, el lunes acabó el mercado invernal. Lo hizo con los equipos riojanos de Primera Ref muy activos. La Unión Deportiva Logroñés ha protagonizado cuatro altas y cuatro bajas. La Sociedad Deportiva Logroñés no le ha ido a la zaga con cuatro altas, una baja y dos cesiones. El Calahorra, por su parte, no ha estado tan activo. Ha tramitado cinco bajas, pero solo ha fichado a dos nuevos jugadores. Luego les contamos quiénes son. La innegable importancia del sector agrario en la Rioja se ha vuelto a poner de manifiesto en estos dos largos años de pandemia, en los que ha jugado, sin duda, un papel clave en el sostenimiento de la economía regional. Su peso estratégico es indiscutible. Supone alrededor de un 7% del PIB regional, frente a un 3% escaso en el conjunto de España. Nos acompaña hoy, en punto de encuentro, la consejera de Agricultura de La Rioja, Eva Ita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El otro día se movilizó el mundo del campo. Los agricultores y los ganaderos llenaron la ciudad de tractores y de ganado. Pero usted en una entrevista en el día de La Rioja, ese mismo día, dijo que entendía las razones por las que el sector agrario y ganadero se podía estar manifestando ese día. Pero claro, si hay entendimiento, si usted les entiende y sin embargo hay protestas, ¿qué falla? Bueno, no, realmente, por supuesto que hay entendimiento. ¿Cómo no lo va a haber? Nosotros, desde el gobierno de La Rioja y en concreto yo como consejera de Agricultura, compartimos y entendemos absolutamente sus reivindicaciones. ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues hay cosas que fallan, que no dependen de un actor en concreto, sino que dependen, en muchos casos, pues de una coyuntura, vamos a decir, global, dependen de otros miembros o actores que están implicados en determinadas cuestiones. Nosotros, desde luego, desde el gobierno de La Rioja, tú lo decías, tenemos clarísimo que es un sector estratégico, es un sector fundamental en la economía y en la sociedad de nuestra región. Es un sector al que merece todo el respeto y todo el apoyo por su comportamiento siempre ejemplar. Tú lo decías, durante la pandemia también han sido los garantes del suministro alimentario y desde el gobierno de La Rioja, por supuesto que compartimos sus inquietudes y sus necesidades y, de hecho, no solo es que las compartimos, sino que nosotros, desde el gobierno de La Rioja, trabajamos. Nosotros entendemos que el campo pertenece a quien lo trabaja y a nosotros, desde el inicio de la legislatura, nos ha gustado, siempre hemos tomado la posición, la postura de trabajar de forma coordinada. Yo, en concreto, le propuse a los presidentes de las tres organizaciones profesionales agrarias reunirnos al menos una vez al trimestre, pues precisamente para eso, para hablar de necesidades, de inquietudes, de demandas y más allá, por supuesto, de las reuniones que mantienen mis equipos con sus equipos a nivel técnico. Por lo tanto, el gobierno de La Rioja creo que hemos cumplido, que estamos cumpliendo, por supuesto, esto nunca vamos a caer en la autocomplacencia, faltaría más, ¿no? Nuestra misión, yo tengo muy claro mi misión como consejera, mi equipo tiene muy claro cuál es nuestra misión, que es seguir defendiendo los intereses. Nosotros somos uno, la Consejería de Agricultura y el sector agrario, los agricultores, estamos del mismo lado. De hecho, yo siempre que estoy en el ministerio con alguna reunión, yo siempre defiendo los intereses del sector de La Rioja. Y bueno, te decía que el gobierno de La Rioja cumple porque creo que hemos cumplido en lo que llevamos de legislatura, además en el contexto de una pandemia que todo lo ha trastornado y lo ha modificado. Te decía que cumple porque hemos elaborado el anteproyecto de ley de agricultura y ganadería, está actualmente en fase de información pública hasta el día 11 de febrero, ha sido un documento que ha sido ya presentado a las organizaciones profesionales agrarias, lo presentamos recientemente, ellos la verdad es que nos manifestaron sus felicitaciones y su gratitud porque es una ley, como no puede ser de otra forma, una ley completa y compleja como merece un sector tan importante y tan estratégico como es la agricultura y la ganadería en nuestra región. Como te digo, hemos cumplido porque hemos resuelto un déficit histórico que existía en esta comunidad autónoma. Nunca antes ningún gobierno anterior había tomado la determinación de realizar y elaborar una ley de esta envergadura tan necesaria, por supuesto que va totalmente enfocada a potenciar la rentabilidad y la sostenibilidad y el impulso de un sector como el agrario. Sí, le iba a preguntar a lo largo de la entrevista también por esta ley y por otras que también están impulsando desde el gobierno. Volviendo a las movilizaciones de la pasada semana, la presidenta y usted misma recibieron a los agricultores y a los ganaderos que llegaron a Logroño. ¿Creen que salieron o les consta que pudieron salir satisfechos de la reunión que mantuvieron, del encuentro que mantuvieron con ustedes? Bueno, satisfechos no sé si puede ser la palabra satisfechos. Cuando estás manifestando una serie de inconvenientes, de problemáticas que afectan directamente al sector, a aquella actividad que te da de comer, yo no sé si la palabra es satisfacción. Pero desde luego, yo creo que sí que salieron satisfechos, la reunión se produjo en un tono absolutamente cordial, como viene siendo siempre. Además, esto es lo que te decía Óscar, esto no es algo nuevo. Para nosotros, el recibir al sector no es algo que sea digno de mención especial, porque es que es prácticamente nuestro día a día. Nosotros lo que sí quisimos hacer, por supuesto, faltaría más, es recibirles. En aquel encuentro ratificamos nuestro compromiso con el sector, como viene siendo así desde que iniciamos la legislatura, ratificamos nuestro compromiso para garantizar y para trabajar por el mantenimiento de una actividad tan esencial como esa y para también trabajar a favor de la rentabilidad de un sector, que desde luego, para que un sector se sostenga, tiene que ser rentable. Entonces, por supuesto, que yo creo que salieron satisfechos. De hecho, le hicimos una serie de propuestas en la reunión, que si quieres te puedo comentar o te voy a ir, o te puedo comentar. Sí, 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 adelante, adelante. ¿Cuáles son las propuestas principales que les pusieron, que les plantearon? Bueno, pues en concreto, ellos, una de las cuestiones que planteaban como una de las demandas más, vamos a decir, más importantes, es el tema de la rentabilidad, ¿no? De la rentabilidad del sector, de los costes, el incremento de los costes de producción y los precios que están percibiendo por su producto. ¿Los precios justos? Los precios justos. Que lo de los precios justos, permítame que le diga, yo es que creo recordar, no sé, desde que hice la comunión en el 79, creo que llevo oyendo lo de los precios justos de los agricultores y ganaderos, o sea, ¿qué falla para que siempre esté ese problema sobre la mesa? Y que no haya una solución definitiva. Pues es que es una cuestión, es lo que volvemos a decir, uno, uno más de los problemas estructurales que arrastra el sector, que no son ni de este año, ni del año pasado, ni del anterior, sino que son problemas que viene arrastrando el sector en las últimas décadas. Y es, pues eso, que el sector agrario es actualmente el eslabón más débil de la cadena alimentaria y, en muchos casos, no está percibiendo unos costes, unos precios justos, unos costes por encima de sus costes de producción. En este sentido, quiero decir que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de La Rioja, creo que hemos dado ejemplo de cumplimiento. Y te explico por qué. El Gobierno de España ha sido el responsable de modificar la ley de cadena alimentaria, que es una ley que viene del año 2013. Ha modificado la ley de cadena alimentaria a través de una transposición de la Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales. Y lo ha hecho de manera ejemplar, porque así ha sido dicho por el Ministro de Agricultura de la Unión Europea. Ha sido una apuesta muy valiente porque se ha complementado, se ha completado esta modificación de la ley, pues en relación, por ejemplo, con el tema de los precios, la prohibición de la venta a pérdidas. O sea, nunca se debe vender a pérdidas. Siempre los costes, el precio que recibe el agricultor tiene que estar por encima de los costes de producción. También se ha avanzado en la prohibición de esas plásticas comerciales desleales. Se ha avanzado en la prohibición de la publicidad engañosa al consumidor. Ha sido una ley muy valiente, que he dicho, como te decía, por el Ministro de Agricultura de la Comisión, pues va a ser ejemplo para otros Estados miembros. Pero es que además, en La Rioja, también hemos cumplido en este sentido, bueno, y en este sentido, antes de pasar a la actuación de La Rioja, sí quería decirte que la ley de la cadena me parece tan absolutamente fundamental e importante que la verdad es que desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de La Rioja hubiéramos agradecido que el principal partido de la oposición hubiera votado a favor de la ley y no en contra. Me parece preocupante que se vote en contra de la ley de la cadena alimentaria que va a favor de la obtención de unos precios justos para el sector primario y que luego se encabecen las manifestaciones diciendo que se apoya al sector. Yo creo que al sector se le apoya con hechos, no con palabras. Entonces, como te decía, además en La Rioja hemos sido también pioneros en este sentido porque hemos, en marzo de 2020, pusimos en marcha el Observatorio de Precios con cálculo de costes de producción. Es una herramienta fundamental. Hasta el momento se han hecho alrededor de 100 análisis de costes de producción de los principales productos importantes y relevantes en la comunidad autónoma, en la economía de la región y además esta herramienta también hemos sido pioneros a nivel nacional. De hecho, cuando yo lo comenté en el Ministerio hubo algunas comunidades autónomas que se interesaron por esta herramienta, por conocer la metodología que se utiliza para el análisis de costes y como digo, es una herramienta fundamental que va a aportar transparencia al mercado para, en definitiva, conseguir el objetivo que es que cualquier agricultor o ganadero perciba unos precios justos por su producto y siempre por encima de los costes de producción. Hacía usted referencia hace un momento a la ley de agricultura. Más allá de lo que se pretenda conseguir con ella, ahora está en exposición pública, creo que comentaba que acaba enseguida, el periodo del 11 de febrero. ¿Tienen ya conocimiento un poco de algunas alegaciones? ¿Están al tanto de qué alegaciones se puedan estar presentando? Bueno, es un proceso totalmente participativo en el que todas las entidades concernidas, tanto entidades como personas físicas, pueden hacer estas alegaciones y la verdad es que lo que hacemos es, bueno, ya sí que en la reunión que mantuvimos con las organizaciones profesionales agrarias lo valoraron como muy positivo y dijeron que, bueno, que a la vista de lo que les estábamos contando, que seguramente, y ya incluso se les estaba encendiendo la bombilla de algunas aportaciones que podían hacer y nosotros no solo se lo agradecimos, sino que les instamos a que lo hicieran. Tenemos muy claro que esta ley tiene que ser un documento muy potente, un documento muy útil para el sector y la manera en la que va a ser tanto más útil, cuanto más consensuado y más incluya las propuestas que hace el sector. Nosotros, como te digo, el día 11, cuando se cierre el periodo de exposición pública, se hará una evaluación exhaustiva de todas las alegaciones y, bueno, en función de su implementación, su factibilidad, desde el punto de vista técnico, jurídico, pues, lógicamente, que estaremos encantados de implementarlas. Se legisla en su departamento y en todos los que forman parte de un gobierno cualquiera. Se legisla, se ponen los mecanismos y las herramientas para el cumplimiento, pero luego, casi siempre, pues, hay incumplimientos. El asunto de los precios, por poner un ejemplo, no vender a pérdidas, se va a contar con la herramienta o con el instrumento que lo prohíbe, pero cuando algo incumple, no falla un poco el control. O sea, el problema que nos encontramos muchas veces, no digo ya no solo en la agricultura, sino en otros departamentos, es que luego falta, hay escasez de medios para comprobar que las cosas se cumplen tal y como deben ser, como por ejemplo esto. Mira, en este sentido, como sabes, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria es una competencia estatal, corresponde al Ministerio de Agricultura, velar por su cumplimiento, y de hecho, es a la AICA a la que corresponde hacer este seguimiento. Siempre hemos manifestado, y de hecho, el ministro así nos lo ha solicitado, siempre desde la colaboración con las administraciones autonómicas, porque, por ejemplo, en la ley, en nuestra ley de agricultura y ganadería, se prevé que precisamente toda la información que se obtiene del Observatorio de Precios va a servir para la elaboración de esos planes anuales que van a dar lugar al control del cumplimiento de la cadena. Pero, claro, como tú decías, las administraciones tenemos la responsabilidad por una parte de regular, de legislar, por otra parte, una competencia muy importante que es la de velar por el cumplimiento, por supuesto que sí, y otra cuestión también que no me gustaría dejar de lado es que, por ejemplo, en el caso en concreto de la ley de la cadena, aquí también tenemos responsabilidades todos y cada uno de los eslabones que conforman la cadena alimentaria porque, como te decía, la venta a pérdidas está prohibida, es decir, nadie puede pagar a su proveedor por debajo de los precios de coste. Por eso, en este sentido, una de las cuestiones que les propusimos el otro día la presidenta Concha André y yo a los presidentes de las organizaciones profesionales agrarias fue una herramienta que desde nuestro punto de vista nos parece muy útil, que es plantear una mesa de trabajo para la responsabilidad social que necesariamente vamos a tener que cumplir todos los eslabones de la cadena y que se cumpla este principio de la prohibición de la venta a pérdidas. Creemos que es muy importante que nos sentemos enfrente el sector primario que estaremos representados por las organizaciones profesionales agrarias que se quieran sumar, que yo entiendo que es una oportunidad perfecta para estar ahí porque bueno imagínate lo que sería no estar presente ahí cuando de lo que se está defendiendo son los intereses tuyos, tus propios intereses. Estaré yo como consejera de agricultura y por supuesto en defensa de los intereses del sector primario pero también queremos que estén representados el resto de eslabones y por el resto de eslabones nos estamos refiriendo no voy a hacer una enumeración exhaustiva porque tenemos que precisamente decidir con las organizaciones profesionales agrarias a quienes vamos a invitar. Estos componentes de la mesa los vamos a decidir entre ellos y nosotros a quienes vamos a invitar pero tiene que estar necesariamente la distribución tienen que estar necesariamente las asociaciones de consumidores tienen que estar todos y cada uno las empresas tienen que estar todos y cada uno de los eslabones. Por eso te digo que en el cumplimiento de una normativa está por supuesto velar por ese cumplimiento por ese control pero también está la responsabilidad de cada uno de los actores implicados en la cuestión. Lógicamente uno de los aspectos novedosos de todas las normativas que están poniendo en marcha es el Banco de Tierras también se ha hablado en algunas otras comunidades pero La Rioja es de las más avanzadas en ese sentido ¿cómo se va a articular y en qué consiste el Banco de Tierras? Bueno, el Banco de Tierras es otro instrumento que también se regula precisamente dentro de lo que es esta ley de agricultura y ganadería que como te decía antes es un documento muy denso y muy completo nos ha costado mucho tiempo de elaboración y el Banco de Tierras se establece como una también una herramienta para conseguir que aquellas tierras con potencial agronómico que estén en desuso o estén abandonadas se puedan volcar vamos a decir al mercado para que aquellas personas nosotros lo vamos a enfocar lo vamos a priorizar sobre todo a jóvenes y a mujeres que quieran iniciarse en la actividad agraria y que no puedan que no tienen disponibilidad de tierras pues puedan tener ahí una salida es una de las cuestiones que se regulan dentro de la ley de agricultura y ganadería y que tiene un enfoque y una incidencia directa en lo que es el potenciar y favorecer el relevo generacional en la agricultura y ganadería que es un sector como todos sabemos un sector muy envejecido y muy masculinizado y como digo facilitar para que estas personas que quieren desarrollar un proyecto de vida relacionado con el mundo agrario pues tengan lo más básico que es el acceso a la tierra del envejecimiento no queda duda el sector del campo pues el relevo generacional está complicado pero lo de la masculinización del sector yo no sé si le diría si es que en realidad no es que esté masculinizado sino que posiblemente el papel de la mujer está opacado no sé si está de acuerdo usted con mi reflexión yo creo que no quiere decir que no esté no juega un papel sino que lo juega pero está está opacado o solapado por el papel del hombre bueno yo creo que efectivamente tienen ocurren las dos cosas por una parte es un sector muy masculinizado donde mayoritariamente los titulares de explotaciones son hombres pero también el trámite administrativo figuran como propietarios los hombres pero habrá muchas mujeres detrás sí efectivamente y eso también es otra de las cuestiones en las que queremos sacar a la luz a estas mujeres bien como cotitulares de explotaciones o como titulares a título principal de hecho el nuevo plan estratégico de la PAC que está en ciernes que actualmente bueno pues ya como sabéis se ha presentado ya el plan estratégico nacional de la PAC durante todo este año se va a hacer toda la habilitación normativa y la con el enfoque a que el 1 de enero del año 2023 ya entre en vigor es la primera vez que se introduce en una ley en una legislación tan completa como es la PAC el eje de género y de hecho nosotros también en nuestra ley de agricultura y ganadería también hacemos una apuesta importante por visibilizar como tú muy bien decías el papel de la mujer en el campo haciendo que acceda a la cotitularidad con su con su pareja o como como titular de hecho bueno pues tanto en la PAC como en la ley de agricultura se prima la implantación de mujeres en el mundo agrario Hablemos de la PAC la política agraria común esa en ocasiones llamada panacea para el mundo para el sector del campo español se estrenará el año que viene a las sopas no les gusta a usted sí usted la defiende el ministerio el ministerio también ¿dónde está el punto de fricción entre de desacuerdo entre por qué a usted le gusta y por qué a las sopas no? bueno yo realmente me gustaría conocer con detalle los motivos por los que a las sopas no les gusta vamos a ver mira lo que va a ser la nueva PAC el nuevo plan estratégico nacional es eso es nacional tiene ha sido un un proceso de trabajo muy intenso muy complejo entre el equipo del ministro el ministro y su equipo que han sido quienes han liderado todas estas negociaciones y todas las comunidades autónomas como bien sabemos todos este país España tiene una realidad y una diversidad agronómica grandísima no tiene nada que ver los modelos de producción de Andalucía con los de La Rioja con los de Galicia o con los de Aragón o Castilla y León no tiene nada que ver entonces ha habido que hacer un trabajo importante para conseguir como te digo un plan nacional que recoja todas esas realidades y esa diversidad agronómica lógicamente cada comunidad autónoma y vamos defendiendo nuestras posiciones yo la posición que he defendido en esas reuniones ha sido absolutamente la posición del sector porque como te digo en esas reuniones que vamos manteniendo periódicamente yo lo que hago es recabar las necesidades que me traslada el sector representado por las organizaciones profesionales agrarias y eso es lo que luego trabajando con mi equipo trasladamos quiero decir con esto que nadie de los consejeros de agricultura que asistíamos a estas reuniones podíamos pretender un acuerdo de máximos nadie podía pretender el que se reflejaran al 100% las prerrogativas de cada comunidad autónoma hemos tenido que hacer un esfuerzo de generosidad para acoplar ese modelo nacional que de alguna manera nos hiciera vernos a todos reflejados pero como digo nosotros pensamos que bueno está claro se ha hablado muchas veces que es una paz más justa más social más verde más digital pero es que además nosotros estamos satisfechos en el sentido de que entendemos que sí se han recogido las demandas que planteábamos desde la Rioja y cuáles son las demandas pues la defensa perdón fundamental del modelo de agricultura que tenemos aquí de la agricultura y ganadería que es la agricultura profesional y familiar y entendemos que sí se han recogido por ejemplo por poner algún ejemplo porque bueno ahora no podría detallar todo el contenido de una norma tan densa por ejemplo los pagos del primer pilar de la PAC el 86% de esos importes van dirigidos a agricultores profesionales y familiares el otro 14% va dirigido también a agricultores a tiempo parcial que bueno que tanto en la Rioja como en el Estado también tienen su importancia por su contribución también al mantenimiento de un medio rural vivo pero es que como digo el 86% de los pagos del primer pilar van dirigidos a agricultores profesionales por ejemplo se ha introducido el pago redistributivo que es resulta de aplicar el tope máximo que puede percibir una explotación que es lo que se llama como capping aunque bueno no nos gusta utilizar estas terminologías estos términos ingleses pero bueno limitan la aportación máxima que puede percibir una explotación está en 100.000 euros y a partir de los 60.000 euros la degresividad todo esto va dirigido se enfoca al pago redistributivo que se orienta a las primeras hectáreas de una explotación con lo cual favorece nuevamente de una manera más intensa a los pequeños y medianos agricultores por ejemplo otra cuestión también importante es que aquellos agricultores que no estaban incluidos en el sistema de asignación de derechos de pago básico ahora en la nueva PAC van a poder acceder a la reserva de derechos de pago esto es muy importante porque en la Rioja van a poder acceder viticultores que esto para nuestra región es importantísimo y entonces bueno como te decía también la importancia de que introduce el eje de género introduce el apoyo al relevo generacional es una PAC más verde también esto es una cuestión en la que creo que nadie podemos poner en duda de que necesariamente la agricultura del futuro tendrá que ser una agricultura más sostenible medioambientalmente por supuesto también sostenible económicamente eso también es importante y por eso pues aproximadamente un 43% de los importes de la PAC se destinan a medidas a favor del clima y el medioambiente de todas formas me da la sensación también de que desde que tengo uso de razón ninguna PAC que ha salido de Bruselas le ha gustado al sector agrario y ganadero la haya negociado el partido socialista o la haya negociado un gobierno del partido popular posiblemente juegan el papel las opas juegan el papel crítico con cualquier PAC que sale negociada de Bruselas porque les hubiera gustado posiblemente más fondos desde Europa otro asunto importante para la comunidad que está todavía en negociación y que seguro queda que hablar a lo largo del año 2022 el PERTE un plan estratégico para la recuperación y la transformación económica en este caso dedicado al mundo de la agroalimentación ¿qué papel quiere jugar la Rioja en él? ¿tenemos ya alguna base que nos permita dibujar el futuro la futura participación de la Rioja en este plan? Mira además acabamos de hablar de la PAC que es una política agraria económica muy potente para un sector como el agrario ahora en este momento también estamos en una coyuntura en la que tenemos además los fondos de recuperación transformación y resiliencia que aún todavía suman más y son una oportunidad todavía mucho más potente para ayudar al sector a fomentar esa competitividad y esa sostenibilidad en este sentido bueno dentro de los planes de recuperación transformación y resiliencia a la Rioja ya se han empezado a recibir parte de estos fondos por supuesto a distintas áreas de distintas áreas de gobierno pero en concreto en lo que tiene que ver con la consejería que yo represento bueno pues por ejemplo ha llegado ya aproximadamente un millón de euros para lo que tiene que ver con la agricultura de precisión y agricultura 4.0 luego también importantísima una cuestión que bueno luego iré al PERTE pero es que no quería dejar pasar esta entrada que me dabas con los fondos de recuperación otra parte súper importante y que también de la cual nos sentimos pues muy satisfechos y muy orgullosos es la financiación que ha venido de los fondos europeos para regadíos en este sentido quiero comentarte que la Rioja estamos muy satisfechos porque hemos salido la verdad es que muy bien parados en el reparto de estos fondos europeos para que te hagas una idea en los repartos de la PAC la Rioja por su dimensión por su tamaño por su población aproximadamente tenemos una cuota de reparto de fondos pues que está en torno al 0,9% por el tamaño que tenemos la representatividad de la Rioja pues para que te hagas una idea de los más de 560 millones creo que son 563 millones de euros que han venido de los fondos europeos para regadíos en España la Rioja se va a llevar 35,5 es decir por encima del 6% quiero decir que hemos obtenido del gobierno de España un apoyo a través de SELLASA a través del Ministerio de Agricultura y SELLASA un apoyo absoluto y rotundo a nuestra política de regadíos yo lo comento esta legislatura va a ser la legislatura de los regadíos y es algo de lo que nos sentimos pues como te podrás imaginar muy orgullosos porque los regadíos el regadío es vida para el campo es garantía de continuidad y de rentabilidad para la actividad agraria es asentamiento de población y es también una garantía de sostenibilidad por seguir hablando un poco de los planes de recuperación la veo salir en prensa con frecuencia firmando acuerdos con comunidades de regantes para los regadíos sí porque además los regadíos además con este modelo de financiación que viene de los fondos del mecanismo de recuperación de la Unión Europea el sistema de financiación es nunca visto y nunca más se va a volver a ver o sea el Estado asume el 80% del coste del regadío y luego además desde la Consejería de Agricultura proactivamente financiamos también parte de los costes no elegibles con lo cual bueno pues a los regantes les sale el regadío aún en unas condiciones económicas bueno absolutamente ventajosas por no irme de la pregunta que me trasladaba la del PERTE la del PERTE agroalimentario bueno pues nosotros venimos trabajando de manera muy intensa con el con todos los ministerios bueno pues la la presidenta como bien sabéis está continuamente está prácticamente todos los meses todas las muchas semanas en Madrid estamos negociando trabajando con los distintos ministerios que están implicados en lo que es la articulación de este PERTE agroalimentario y también con el ministerio de agricultura para que se incluyan pues esos ejes que bueno que necesariamente van a revertir en mejorar la rentabilidad de nuestro sector y bueno pues desde luego nosotros también vamos a decir incardinando este PERTE agroalimentario con nuestros proyectos tractores pues desde luego tanto en el proyecto en la región como en el proyecto ciudad del envase y el embalaje el PERTE agroalimentario incardina y encaja perfectamente y desde luego ahí estaremos para no solamente nosotros como comunidad autónoma conseguir el apoyo de la administración central sino también para animar a las empresas porque este el PERTE agroalimentario va a ir dirigido fundamentalmente a las empresas para que las empresas tengan a punto sus planes estratégicos que tengan que ver necesariamente pues con cuestiones tan importantes como la sostenibilidad en este sentido pues la agricultura ecológica nosotros también estamos trabajando en un plan de agricultura sostenible en la Rioja y el primer plan estratégico de agricultura ecológica y que lógicamente pues tiene que vertebrar no solamente el sector desde el punto de vista de la vitivinicultura por el proyecto que te decía de no región sino también queremos hacerlo extensivo y aplicarlo a otros sectores agrarios que también entendemos que tienen que ver y además que los requisitos europeos en este sentido ahora que comentamos de la agricultura ecológica son muy claros para 2030 al menos el 25% de la superficie agraria tendrá que ser en ecológico y como estamos como vamos en que punto estamos en ese camino pues estamos en un punto todavía muy muy deficitario estamos en un punto muy deficitario por falta de concienciación por qué parte por la administrativa o por la del o por la del agricultor mira es una cuestión pues muy difícil de decir que en el análisis intervienen muchísimos factores pero mira el cultivo mayoritario en estas regiones es el vino es la viña que ocurre que quizá un sector tan importante y tan bandera como Rioja pues quizá vamos a decir que comercialmente quizá no haya necesitado del apellido de ecológico entonces eso quizá ha podido motivar que el sector no haya tenido la necesidad de volcarse en este modelo de producción ecológica pero como te digo la filosofía va cambiando las normativas van cambiando el consumidor va cambiando porque esto no dejemos de pensar que a pesar de ser una demanda de la Unión Europea para dar cumplimiento al pacto verde a través de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad no deja también de ser una exigencia del consumidor que el consumidor quiere cada vez tener más claro que el producto que adquiere es un producto que causa el menos daño posible al medio ambiente entonces como digo se están confluyendo todos estos intereses y estas cuestiones y el sector necesariamente tendrá que subirse a este carro y no me cabe ninguna duda que el sector en La Rioja que es un sector innovador y un sector valiente pues lo va a hacer nosotros desde luego desde la Consejería de Agricultura lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre acompañar al sector en todo el camino que tenga que emprender para garantizar que sea un sector de futuro un sector sostenible y que sea también y no nos cabe ninguna duda que sea también el motor de la recuperación en la que afortunadamente parece que tenemos que entrar ya en cualquier caso no creo que solo La Rioja sea una comunidad que pueda ir un poco atrasada en ese camino en ese camino hacia la ecología hacia el 25-30% que marca la directiva europea y todos sabemos que existen las moratorias porque se aplican en otras ramas en otras materias cuando se ve que no se va a conseguir el objetivo en un momento dado se puede extender el horizonte del 2030 seguro estoy convencido que sin en general en Europa en Europa y en España o en países con una economía importante no estamos preparados habrá una prórroga del plazo como ocurre como ocurre muchas veces pero vamos a ponernos las pilas vamos a ponernos las pilas vamos a pensar que en el 2030 el 25% de la superficie agraria de La Rioja deba ser ecológica y ahí nos vamos a empeñar y hablando de ponerse las pilas se están poniendo las pilas los empresarios porque usted hablaba antes comentaba que en ese PERTE en una parte del PERTE es importantísimo la participación de la empresa privada o sea se están preparando para ese momento en el que las administraciones puedan dispongan de dinero para ayudarles a la inversión porque claro evidentemente se tienen que poner a punto también las empresas en ese sentido por supuesto que sí se tienen que poner a punto porque además es que estos fondos que como digo van a ser una oportunidad fantástica y fundamental y única para de conseguir traer dinero a España estos fondos además tienen una fecha de caducidad tienen que ser acciones que estén terminadas de ejecutar para finales de 2026 y además va a haber una serie de revisiones de cumplimiento de hitos en los años intermedios con lo cual tienen que ponerse las pilas porque desde luego sería una pena que se perdiera una oportunidad sí nosotros me consta que desde la delegación para el plan de transformación de la Rioja se están manteniendo muchas reuniones con los sectores afectados y desde luego yo creo que sí que el sector el sector empresarial riojano es un sector también innovador es un sector puntero y no me cabe ninguna duda que se va a poner las pilas y desde luego nosotros como digo otra vez lo que vamos a hacer va a ser acompañar a nuestros sectores en este proceso como es nuestra obligación inevitable hablar de algo que ha sido la polémica de las últimas semanas el sector del sector ganadero y las macro granjas está desvirtuado ese debate se está demonizando a las macro granjas de una manera gratuita exagerada posiblemente incluso sin todos los motivos con muchos motivos que no vienen al caso bueno tengo que decirte que el concepto de macro granja no existe es un concepto que como tantos y tantos que se utilizan en el mundo de la política y el periodismo exactamente que jurídicamente no está regulado nadie puede definir jurídicamente que es una macro granja nosotros en este sentido desde el gobierno de la Rioja entendemos también que el sector ganadero es un sector absolutamente estratégico y fundamental además bueno en nuestro caso el modelo de ganadería que tenemos en la Rioja es un modelo que podemos decir que está en porcentaje inverso a la media nacional si la media nacional es que el 80% de la ganadería es intensiva y el 20% es extensiva en la Rioja ocurre justamente al contrario es el 70% de la ganadería es extensiva y el 30% es en intensivo además existe una hay una regulación a nivel nacional que regula la cantidad máxima de animales que pueden estar en una explotación están en el sector avícola en el sector porcino y ahora muy próximamente va a salir también en el sector de vacuno nosotros paralelamente en la ley de agricultura y ganadería es otra de las cosas que vamos también a regular es la capacidad máxima de las explotaciones yo quiero decir que es un sector que independientemente del tamaño que tenga una explotación es un sector que está sometido a una serie de normativa súper extensa súper completa toda la normativa que tiene que ver con bienestar animal toda la normativa que tiene que ver con seguridad sanitaria toda la normativa que tiene que ver con trazabilidad yo creo que ha sido también una polémica que se ha querido también un poco sacar de contexto y que se ha querido maximizar en cualquier caso desde el gobierno de la rioja apoyo absoluto a la ganadería en general y en particular a la ganadería extensiva que es el modelo mayoritario en nuestro sistema productivo pues por nuestra orografía por nuestro paisaje por nuestra tradición y de al que apoyamos de una forma importante ya no solamente con ayudas económicas que también que también lo hemos hecho el sector ganadero además va a salir también beneficiado con la nueva PAC nuevamente con una serie de medidas de las que se va a poder se van a poder beneficiar y por supuesto pues su reconocimiento porque también es un sector que tiene una contribución importante al mantenimiento y a la acción a favor del medio ambiente el mantenimiento de los pastos el mantenimiento de la biodiversidad y creo que es un sector que merece todo nuestro apoyo a lo largo de estas semanas también ha quedado claro que la producción en intensivo o estas granjas grandes por evitar el término macro granja que dice que no que no existe que efectivamente no existe pero bueno todo el mundo creo que tiene asumido a que se refiere a las a las extensiones a las a las granjas de producción intensiva que no tienen por qué ser negativas si cumplen con todos los requisitos y que de alguna manera democratiza el consumo el consumo de carne porque es lo que hace que todo el mundo tenga acceso al consumo de este producto se equivocó el ministro Garzón con sus declaraciones bueno yo no no estoy en condiciones de dar una opinión yo creo que se ha querido generar un ruido en muchos casos malintencionado y que desde luego en cualquier caso desde el gobierno de la Rioja manifestar nuestro apoyo absoluto a la ganadería en general y en particular a la ganadería extensiva que como te decía es el modelo mayoritario en nuestro sistema de producción vamos acabando porque nos quedan ya muy pocos minutos de entrevista aparte el ganadero aparte de mirar pues a cuestiones como como lo de las granjas esta polémica ha habido otra a lo largo de los últimos meses que es la del lobo una materia que también tiene una parte toca una parte de medio ambiente de la consejería de medio ambiente uno de los enemigos sin duda del ganadero es el lobo tampoco es nueva esta batalla evidentemente porque viene ya también muy de lejos la gestión respecto a a este problema como como va o sea porque también hay descontento en las sopas pero como se resuelve pues efectivamente sí somos perfectamente conocedores de esta situación y una vez más pues hemos vuelto a actuar en este sentido yo sí quisiera empezar diciendo que ya lo he comentado anteriormente desde el gobierno de la Rioja desde la consejería de agricultura apoyamos absolutamente al sector de la ganadería la ganadería extensiva por ser un sector importante económica y socialmente y medioambientalmente en nuestra región creemos también que no hay que contraponer a la ganadería extensiva y al mantenimiento de la biodiversidad lo que hay que hacer es buscar las fórmulas para que coexistan y coexistan de una manera vamos a decir que sensata tú decías al principio que la cuestión de los ataques que se producen al ganado no es una cuestión de hoy efectivamente ni de hoy ni de ayer por decirte un dato en los últimos diez años pues se han abatido siete ejemplares y los daños a los ganaderos ahí están ellos son perfectamente conocedores entonces lo que hay que hacer es trabajar para que entre todos podamos plantear qué medidas son las que proponemos y así lo hemos hecho desde el gobierno de La Rioja articulando una vez más de forma pionera la mesa de la ganadería extensiva y el lobo que está coordinada y mediada por la fundación entre tantos donde cada uno de los participantes está en el sector ganadero y el sector ambientalista lo que están haciendo en esa mesa es hacer una serie de propuestas para que vayan en favor de la coexistencia del ganado y del lobo todas esas medidas en la mesa social las medidas que se vierten ahí están siendo valoradas por la mesa administrativa donde se hace una valoración para ver si desde el punto de vista técnico jurídico y económico son viables y esas medidas se van a implementar en este sentido ya ha habido algunas medidas que se han anunciado como son las indemnizaciones por ataque de lobo fuera de la reserva hasta ahora solamente se indemnizaban aquellos ataques que se producían en la reserva regional de caza ahora esas indemnizaciones se hacen extensivas a todo el territorio de la comunidad autónoma de La Rioja luego también está previsto incrementar esas indemnizaciones pero no solo esto sino también incluso también se va a valorar la posible incorporación del lucro cesante que afecta a los ganaderos y luego también todo lo que tiene que ver con medidas preventivas que tienen que ver pues con cuestiones sobre el manejo sobre las infraestructuras de prevención y por supuesto también se tiene que hablar del control porque el hecho de que el lobo ahora no se pueda cazar haya sido de ser ha dejado de ser especie cinegética no quiere decir que no se pueda efectuar un control cuando se constata que se están produciendo daños de una manera continuada eso es lo que también se tiene que articular y que como te decía tradicionalmente se hacía por parte de cazadores que eran gente que no era experta y que a lo mejor iban a batir a un ejemplar que no era el que había que abatir y conseguían que se pudiera dispersar una manada mientras que ahora cuando se haga sobre las premisas sobre las que se puede hacer lo va a hacer alguien profesional que sabe cómo hacerlo como lo decía nos estábamos quedando sus minutos pero tampoco le quiero le quiero despedir sin preguntarle sobre otra de las cuestiones otro de los problemas o polémicas que arrastramos desde hace tiempo en la Rioja y que de hecho dio pie a una reunión de todo el sector de toda la sociedad incluso Riojana en la Grajera en respuesta a la propuesta de la creación de un consejo regulador con viñedos de Álava ¿alguna novedad al respecto después de transcurridos dos meses desde el último el último señuelo que se hizo desde el País Vasco al respecto? No, no tenemos constancia de que haya habido ninguna novedad en este sentido y nosotros la verdad es que estamos absolutamente satisfechos de que se mantenga la unidad y la unicidad de Rioja porque es una marca, bandera enseña referencia a nivel internacional y porque creo que lo importante es que todos sumemos en favor de algo que es identidad de esta comunidad autónoma pero también de las otras comunidades autónomas que están en el marco de la denominación de origen calificada Rioja desde el gobierno de la Rioja como siempre hemos manifestado absolutamente al lado del consejo regulador que es la entidad que tiene la potestad y es quien debe ejercer y puede ejercer en la defensa de sus intereses pero siempre nos encontrará al gobierno autonómico de su lado y bueno que efectivamente que Rioja siga siendo lo que es y cada vez mejor Pues muchas gracias Eva Ita consejera de agricultura de la Rioja gracias por hacer este análisis este repaso a cómo está el mundo del sector agrario y ganadero actualmente en nuestra comunidad volveremos de nuevo a encontrarnos aquí en Punto de Encuentro a hacer otro repaso al desarrollo de todas estas cuestiones de las que hemos hablado dentro de un tiempo muchas gracias buenas noches y hasta la próxima Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y ya sabéis siempre que queráis aquí estaré De acuerdo muchas gracias consejera Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos con el desarrollo de la información con María Mave ¡Gracias por ver el video!